Con ansia me duermo esperando soñar Que ha aplaudido a mi equipo y no dejo de animar El regreso del héroe me alegra la vida Y mis problemas se pierden en la negrina Las grandes juradas al público motivan Y recuerdo que de niño era mi a quien aplaudía No soy un simple espectador medio Solía jugar y aún podría hacerlo Con la cabeza en otra época Con las copas o las motas siguen locas No sé si me captas y no hay más Vivo rápido por todo el tiempo que me robas Os escapa entre las yemas Alejado de almohadillas y arrobas Espero el día en que digáis que todo era una broma Escupo drama sabiendo que no es nada Pero ocupa todo ese tiempo que me queda Y da igual lo que hagas si te lo tragas Nada que ver con bajarse las bragas Si me lo tragué porque solo buscaba calma Actúo igual de lento cuando sé que se acaba Hablo con nadie porque sé que nadie me entiende Mamá en ese jardín de piedra me miraban Como a un loco mientras se les caía la baba Y yo a punto de escapar por la ventana Voy a joderos hasta mañana Con un llavero fabriqué un arma Y haré sonar las alarmas Así que no hagáis ruidos Mientras doy giros de estrés Hasta las 6 en mi cama Todo se reduce a hoy Nos jugamos o nos desmoronamos Jugada a jugada, pulgada a pulgada Ahora estamos en el infierno Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar O luchamos por volver a la luz I'm not a player Yeah The player's laia This is deeper Anticristo Evan The messiah Total estrellas Del centro a la playa I'm not a player Oh I'm not a player Yeah The player's laia This is deeper Anticristo Evan The messiah Total estrellas Del centro a la playa I'm not a player Me duele por dentro ni yo mismo lo entiendo Cambios de luz solar, las nubes están interfiriendo El naranja intermitiendo, siguiendo el nivel del mundo Y yo pregunto cuándo, hay preguntas tras el escenario Tengo que convencerme de que los locos sois vosotros Entiendes el ritmo cardíaco de las cosas, MBD me despelleja con las notas del piano Ébano, alejado de la jungla por haberme tomado un descanso Un verano, todos tenemos derecho a un puto corazón sano De momento voy a fundirme con el destilado Aclárate si estás jodido por el yeyo, yo jodido por el yo-yo Subir y bajar, esperar el fallo No me hagas levantar cabezas si aúmedes el cuello I'm not a player Subir y bajar, esperar el día de la jungla por haberme tomado un descanso Un beso de la jungla por haberme tomado un descanso Subir y bajar, esperar el día de la jungla por haberme tomado un descanso Un beso de la jungla por haberme tomado un descanso Subir y bajar, esperar el día de la jungla por haberme tomado un descanso